Despidiéndose de la Copa Postobón al ser derrotado por el Real Cartagena en el partido de ida que quedó 2-1, donde el último gol fue por un error del arquero Farid Mondragón, Deportivo Cali analiza el momento por el que está pasando futbolísticamente. No se logra continuar, muchas cosas buenas que se han logrado, otras cosas buenas que no hemos continuado con ellas y que hay que volverlas a recuperar. La participación de Álvaro El Caracho Domínguez, quien en las fechas pasadas ocupaba la banca, ayer fue la gran novedad y aunque mostró pinceladas de su fútbol, estas no fueron suficientes para que los verdes remontaran el marcador. Me gustó que a través del cansancio que acumuló minutos jugó un poco mejor, lo que pasa es que el tiempo sin jugar cuesta. El esfuerzo verde y blanco apunta ahora a la Liga Postobón, donde el fin de semana visitará el deporte esquindío y aunque ocupan un buen lugar en la tabla, siguen sin enamorar a sus hinchas en la técnica con el balón.